Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com Para el vídeo de hoy os traemos uno de los diseños de Nike para hombre más trabajados. Hablamos de las Nike Arrows. Estas zapatillas son perfectas para calzar a diario. Ofrecen amortiguación, transpirabilidad y sobre todo mucho estilo. Gracias a su corte elegante y sutil, las Nike Arrows pueden combinarse con todos los estilos y son perfectas para los lucros urbanos. Sumamos la tecnología de Nike con un estilo único y una combinación de colores elegantes. Como podéis ver, vienen en color marrón. Estas zapatillas serán una de tus compañeras perfectas para esta primavera. No lo dudes, si quieres comprarlas pueden comprarlas a nuestra tienda online o a nuestra tienda física y zapatillas.com Venga, anímate, es perfecta para esta primavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!